Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video para el canal Aquí estamos en Tunnel Rush Un juego, aquí estamos con mi hermana Saluden, por favor Hola chicos Yo me adelanté un poquito aquí en este juego Porque no tenía con que grabar Así que vas a jugar eso ahorita Y ya perdí ¿Querén la soy? Ahora ya Bueno Les quería contar que No he recibido videos por una razón Porque primero Porque me dio huevo a grabar No, mentira Me dio huevo No tenía ideas con que hacer Y no tenía una app para grabar videojuegos Entonces Mi hermana me recomendó Me recomendó Esta app Y sí funciona Y también lo estoy describiendo ahorita Para grabar este video Así que si se me la dio Entonces Yo solo quería decir Lo que ya no se preguntó Que no se fue Y Yo les voy a mandar saludos A Mira Leal A Mariano Leal Que no se por qué Que es No Y Solo Ellos Yo solo creo que Que me olvidé Sin nombres Si Se me olvidó Sin nombres Y me sale Un anuncio Bueno Mi hermana Le quería contar Algo Cuéntales por favor Espero que a ustedes les guste este video Este video Este nuevo juego Que estamos probando Intentando Jugarlo Entonces Si les gusta Este Abajo Del video Les Mandaré el link Que el juego Espero que les guste Y que se les guste Mucho con este video Y Chocamos Y A todos minutos Contre Yo creo que Esa es parte Como muy pesa Nuestros Esos Teamos Los Todos Vamos a avanzar Ahorita Yo creo que Por el momento Está Fácil Listo 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 Otra vez Le estaba dando otra vez Y tocó Ahorita Lo voy a dar yo No sé que está Ahí está Ahorita Lo voy a dar yo Bueno Aquí Aquí estamos En un espacio De una galaxia Internacional Bueno Sigue mi hermana Seili ¿Puedes hablar por favor? Bueno chicos Ya perdí Y Ahorita sigo yo Uuuu Bueno En el final del video Voy a enviar Voy a enviar Otros Otros saludos Por si no escucharon Vale Y Los que ya suscitan Mi canal Pues Le mando otro saludo Yo no sé por qué Estoy diciendo Muchos saludos Pero bueno Te lo escucho Eh Yo no sé por qué No pasa Dos En el final Cuatro Así que Si ustedes quieren Me estén Denando Si se ve Otros juegos Este Díganos Cual juego Nos dejan El nombre Dejad Aquí en los comentarios Por favor Dejad El nombre O el O el Cualquiera Cuatro Dejad Opiniones Y Aperín Por favor Hermanita Chula Por favor Dejale Ayúdame Eh Aunque Hasta Nos vamos a divertir Con toda la galaxia Sigo yo Papi Me gusta La canción Y También Le quería decir Que Aquí Como Aquí En nuestro canal Vamos a hacer Videoteos Love 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 Y ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Y Y así Ratos Ratos Para Comenzar Pero Esto lo vamos a hacer Más adelante Mientras Que Siguiendo Más Estores Para El canal Si Para El canal Por favor Apóyenos Apóyenos Y si nos apoyas Pues buena onda Si no Pues mala onda Y Puedo que Deje su like Arriba Y Y Hora Y Bueno El Youtube Es Dura Más 13 Minutos Haciendo Sus Videos Así Que Vas a Hacer Como 13 Minutos ¿Verdad? Si ¿Verdad? ¿Verdad? 4 Que Vuelve El 5 Estas Coisas Son Inficiles Bueno Te lo va a dar Mi hermanita Tan Chulita Yo Estaba Hablando A la par De ella Porque Yo No Quiero Hablar Nada De esta Tímida Digo Yo Otra Vez Hermanita ¿Por qué No Le das 6 26 Llegamos De Minutos A Para Ni No Y Tames Y Tames Apare Que ¿No? Es que me burlo. Me asentí en ese momento. ¿En serio? ¿En serio? ¡No, no! Sí. Y todo más de uno. ¿Nos lo tienes? ¿No? No, no. No, no. ¿No lo tienes? ¿No lo tienes? No lo tienes. ¿Vale? ¿No lo tienes? ¿No? Bueno, pues... Es que se aburre. No, no. ¡No, no! Tienes que aburre. Voy a hacer otro video Vamos a hacerle otro game Vamos a darle otra vez Para que completemos este nivel Para la siguiente semana Vamos a subir un nuevo video Para el canal Y espero que en ese video Usted nos apoye Y se suscriba Y me imagino Lo que se necesita en mi canal Y se preguntarán ¿Por qué? ¿Por qué habría Tant? ¿Por qué tantos meses que no sube el video? Es porque Es algo a mí Así que no se les puede decir Y aparte porque Es que estamos en nuestros estudios Estamos en nuestros estudios Y aparte que no me han dado ideas Para hacer videos hasta ahorita Que fui yo Gracias a mi Más adelante Hagamos una intro Para el canal Y en esa intro Vamos Mientras que usted Tal vez no se den cuenta En qué momento Le vamos a enviar saludos A ustedes ¿Qué les parece? Así como ahorita Que le vamos a enviar saludos A todos los suscriptores Que yo espero son 8 O no sé si se van a incrementar más Fíjense Yo se va a estar hablando en el canal Ya no estoy diciendo nada Voy a pensar en un chiste En el chiste No sé qué chiste Es cuando lleguemos a los 20 Vamos a hacer un chiste Vamos a hacer un otro Un reto Un reto no En el siguiente video ya les diré ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer para el próximo? En el chiste ¿Qué vamos a hacer? Y quiero decirles que Bueno Que Que mañana Vamos a grabar otro video Para subirlo A la siguiente semana Sí Siguiente semana Recuerden que estaremos Siguiendo videos Cuando el viernes está La cosa que un día De cada semana Un video Un video Muy chido Ah, el de ese chico No, es que está la viernes Y yo perdí Bueno chicos Si no pasamos este Hasta el nivel pues Pues terminamos Vamos a hacer una fracasada ¿Qué sabe? Otra vez Hermano Yo estaba Yo estaba en la cocina Y tú Me dijiste Qué tramposa Hoy sí Más quieres Sí Bueno Ya Hoy sí Tramposa Niña tramposa A E I O No digo Seréteo Porque sin duda No voy a decir La burra Eres tú A E I O O Entonces yo Digo Mi misma La burra La burra Eres Eres yo Bueno chicos Este va a ser Este El último Como En tanto Mi hermana Y yo Y si no leamos Este Este Último Nintendo Pues Somos una fracasada Pues porque Va a ser muy triste Bueno Recuerden que al final Del video Mandaré Saludos A las personas Que A las personas Que comentaron No entiendo Y Quiero decirles Que se burlan Y los que se burlan De mi canal Pues que se burlan A mi me da igual Una niña Se burló De mi canal Que se lo Dice Y Era 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 Rusia Rusia De Rusia De Rusia Ajá Eso Yo que estoy pintando A A Un moneto Un moneto Muy sexy Eh Yo voy a hacer Esta voz No sé Yo lo voy pasando Si falta la otra parte No sé por qué O sea Acabo que sea Que Miremos un video Porque ¿Para qué queremos pasar el video? El video Digo El cuero Bueno aquí Aquí va a hablar Un muñequito ¿Saben qué? No me No me dejo A ver Ah Espérate No No se suele estar conectado Bueno Oye No seas tramposa Bueno chicos Espero que Ustedes les hayan gustado Le den un like Arriba Y si no les gustó Pues un día Alba Bueno Si no les gustó Igual den un like Así les hace ser felices Para la vida Y todos Todos felices Y todo Y todos felices Todos Todos comemos Mil Hace ustedes Así como dice La canción Felices todos Felices los cuatro Pero como no somos cuatro Vamos a ser felices Vamos a ser felices Yo y mi hermana Y también ustedes Bueno chicos Este Eso fue todo Así que les gustó Les doy ahí arriba Y les mando saludos Adiós